hemos viajado mucho y lo logramos a pesar de la descompostura de la camioneta hemos visto la nieve la última vez que vi la nieve fue en argentina hace muchos años y en chile y aquí es el lugar para ver las estrellas de todo méxico es un parque nacional de san pedro mártir y aquí está este chavo que nos recibió muy amablemente le felicito muchacho y le deseo suerte con su trabajo sé que aquí hace mucho frío fíjese que traigo unas cervezas pero no traje hielo porque aquí dicen que abunda bueno descanse y nos vemos mañana vamos a ir a acampar gracias gracias este muchacho me viene acompañando de ya de tan quintín es el que me dio las chelas se va a quedar a acampar con nosotros ya que le dije que no trae le dije no traemos comida regalamos el pollo y si yo traigo burritos le dije no te vayas de aquí ya lo vieron ya lo dejaron pasar ya pasó ya pasó dices y jackson pasó de modo que no deja pasar el terrible jackson bueno miren ya llegamos a este bonito lugar parque nacional híjole que eso